Qué tal amigos de Nightech Games, bienvenidos a un vídeo nuevo y en esta ocasión he estado dando el Free Fire otra vez, como pueden ver ahí tengo solamente una medalla nada más y bueno pues seguimos, en termos de gripa traemos la nariz súper tapada y vean nada más este brother. Casi puedo imaginar que el infierno es así, donde te tienen haciendo una cosa por toda la eternidad, en el caso de estos dos es estar bailando por siempre hasta el fin de los tiempos, imagínate qué horrible sería eso, pero bueno vamos a darle de lleno aquí al duelo de escuadras y yo creo que nos vamos a comprar esto y bueno nos llevamos esto también, dejamos la M500, creo que hoy no, no sería prudente, gastar los 500 dolarucos en una M500 así que bueno, vámonos de una vez corriendo, con todo vamos a ver, bueno nos equipamos de una vez el hielito y si hay por acá, ok acá van y bueno vamos a ver, acá viene uno, le vamos a poner la pared de hielo para que le pegue, bueno no vamos a, vamos a darle con la pistola, ok, a ver, a ver, ahí se lo bajaron y bueno hay que le ven crán y uy por acá, a ver, a ver, a ver, si ya bajaron a uno de mis compañeros, bueno vamos a ver si, no ya controlaron la situación y no viene nadie por acá, nada por aquí, nada por allá, bueno está bien, este ya, ya lo bajaron y, ah ya lo vi, ahí al fondo, bueno pues vamos a, bueno lo logramos y a ver si nos llevamos esto y a la M500 ahora si logramos agarrarla, nos ahorramos unos cuantos pesos y nos llevamos esto, esto y esta de aquí, yo creo que con eso nos vamos de este lado, acá vienes, acá vienes, ya te vi, ya te vi, y vamos a ver, y bueno no, no, no me dispara, a ver si con esto se mueve, se quedó quieto, no me disparo nunca, no sé qué onda con este brother, a ver, no creo que sea bot, que yo sepa en este modo no, no, no hay bots, o a lo mejor le dijeron vete de aquel lado y ahí quédate y pues eso fue lo que hizo, ahí se quedó, ahí se quedó, ay, ahí anda alguien, alguien que ya me vio, efectivamente, uy, vámonos para abajo y bueno, vamos a llevarnos esta, esto y esto de acá y nos, nos limpiamos la nariz un poquito, ahí está, y vámonos para arriba, porque no lo vemos, no, 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 ahí, ah, ok, bueno, ahí está y vamos a ver si alcanzamos algo de lo de este brother, y vámonos ya en esta parte de Mars Electric, y bueno, este men va por aquí, el capo, y a ver, vámonos de este lado, no, acá ya viene otro, entonces vamos a apoyar acá, dos y dos, izquierda y derecha, ok, y ahí está, se escondió, se escondió bien, y a ver, vamos a equiparnos un hielito, y capo anda al fondo, este anda por acá, de acá sigue este de aquí, a ver, vamos a ponerle aquí un hielito, y a ver si lo podemos sorprender, a ver, ahí está, y, ¡uy! Ah, vio, no, no lo pude contar bien, ni modo, ni modo, me bajó, y claro que me va a reventar antes de que termine, ah, je, we, we, le dimos, le dimos, we, ok, vámonos en esta, que es en Tosa, ay, vamos a ver, mmm, qué podemos hacer de aquí, ya lo dimos, que vienen de este lado, pero, mmm, vamos a darle a Javier, que viene, que viene por aquí, y otra por acá, uno por aquí, uno por acá, y, ahí está, le hicimos 161, pero, parece que me vamos a crear la otra, la última de la vez, y, a ver si, no, no matamos a nadie, pero, mis compañeros ya controlaron todo, y, bueno, pues yo creo que ya no es necesario recoger nada, mmm, creo que por acá andan unos, acá debe de estar el resto, creo que falta uno, uy, a ver, a ver, a ver, a ver, ya te vi, carnal, ya te vi, y, ah, veanlo, ahí está, ahí está, y, le bajamos, y, vamos a ver si podemos curar a este men, y vamos a poner una paredcito, porque creo que había alguien por acá, ahí está, y, listo, me llevamos a uno, recuperamos a nuestro jugador, y, creo que había uno hacia acá, a ver, de este lado, no, ahí está el fondo, entonces, y, a ver, viene, 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 si viene, si viene, uy, traes, uff, nos salvamos, nos salvamos, y nos llevamos el, uy, vamos a poner esto por aquí, y, bueno, pues, muchas gracias, por ver el video, y, nos vemos en la próxima, a ver si ya, nos podemos componer, de una vez por todas, por el amor de Dios, porque esto es horrible, y, bueno, pues, seguimos, así quedó el marcador, bastante bueno, y, pues, gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, bye, y, you got, y, you got, y, you got,